Filosofía barata y zapato de goma, a ver cómo me sale. Y en este torbellino, donde nada importa, me sentí sola y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapato de goma, ni esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El omnibus se ha ido y el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapato de goma. Quizás es todo lo que te di. ¿Por qué venimos con dos manos hermanos? No, traje la lupera. No, traje la lupera. No, traje la lupera. Por eso no pienso parar, ya no tengo dudas. No, traje la lupera. No voy a bajar, déjalo que suba. � a ti. No, traje la. Es tan parecido al amor. No, traje mi amor. No, traje la lupera. Es tan diferente al olor. Terminado Terminado